Quiero volver a tocarte Desde que te vi no puedo dejar de pensar En aquellos momentos y escapadas por la tarde Adicto a tu cuerpo y tu sonrisa, una obra de arte De mi mente no puedo sacarte No te alejes más, mami ¿dónde estás? Quiero verte de nuevo pero no sé eso cuándo será Me acostumbré a tus besos pero no a qué vienes si te vas Quiero sentir tu cuerpo que si no ya no me siento en paz Debes entender lo que puede suceder Si nos vemos esta noche para explotar el placer Que te puedo hacer sentir como a toda una mujer Si lo quieres repetir ver tu cuerpo estremecer No sé qué pase por tu cabeza pero no tenerte me estresa Otra con otra se compensa así que por favor piensa No hay que poner la situación más intensa Si vuelvo a tocarte de nuevo comienza Quiero volver a tocarte Desde que te vi no puedo dejar de pensar En aquellos momentos y escapadas por la tarde Adicto a tu cuerpo y tu sonrisa, una obra de arte De mi mente no puedo sacarte Gracias por siempre quererme Por tu sonrisa iluminarme Pudiste irte con cualquiera pero preferiste conmigo quedarte Eres una obra de arte Mi vida es lo más importante Quiero decirte lo mucho que te amo antes de que sea muy tarde No creo que haya sido al azar Me enamoré de tu forma de pensar De mi mente no te puedes salir De mi mente no te puedo sacar No quiero que esto vaya a acabar Me llevas en un viaje astral Cuando estás cerca de mi Cuando estoy lejos del mar Quiero volver a verte El cuello besarte Tenerte por siempre Odiar y a perderte Quiero volver a verte Al cielo llevarte Volver a tenerte Tu y yo por siempre Quiero volver a tocarte Desde que te vi No puedo dejar de pensar En aquellos momentos Y escapadas por la tarde Adicto a tu cuerpo Y tu sonrisa Una obra de arte De mi mente No puedo sacarte De mi mente Y escapada De mi mente Y escapada Gracias por ver el video